¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Un día más, mi nombre es Natalia para todos los que paséis por aquí y no me conocéis. Y en el vídeo de esta semana con la llegada del buen tiempo, os traigo un DIY muy divertido para decorar vuestras terrazas, balcones o jardines utilizando solo unos maceteros y por supuesto teniendo un poquito de imaginación. Así que si queréis ver cómo lo hemos realizado, ¡pues comenzamos! Empezaremos realizando la cabeza de nuestro muñequito y para ello necesitaremos un macetero. Con un marcador permanente dibujaremos los rasgos de la cara para que después nos sirva de referencia. Y ahora sí, comenzaremos a pintar la cara. Os recomiendo que uséis pinceles finos y dejéis secar entre capa y capa, esto es muy importante. Lo más divertido de este DIY es que con un poquito de imaginación podemos crear caras muy divertidas. Como por ejemplo pintarle unos coloretes utilizando un trozo de papel, mojándolo en pintura y quitando el exceso. O también pintarle unas pequitas utilizando un palito. A continuación pasaremos a realizar el cuerpo y para ello necesitaremos un macetero del mismo tamaño que la cabeza. Con un soldado de estaño he realizado el agujero en mi macetero, pero otra opción es usar un taladro. Como podéis ver, hemos realizado dos agujeros delanteros que serán para nuestras piernas y uno en cada lateral para los brazos. Ahora con un marcador permanente dibujaremos los detalles del cuerpo. Y ahora sí, comenzaremos a pintar de los colores que más nos gusten. Y ahora sí... ¡Uiza! ülés Gracias por ver el video. Al igual que la cara, podemos realizar unos detalles muy divertidos, como el bolsillo, las costuras, dibujar las flores con la técnica del palito o simplemente pegarle unos botones. Necesitaremos dos maceteros medianos para los zapatos. Para ello, hemos realizado un agujero central y seis más en la parte delantera, para poner unos cordones. Al igual que los zapatos, vamos a necesitar dos maceteros pequeños para realizar los brazos. Ahora toca unir todas nuestras piezas con cuerda. Introducimos por el agujero y realizamos un nudo. De la misma forma, uniremos con la maceta que hará de cuerpo. Para finalizar, realizaremos el mismo proceso para las piernas. ¡Gracias! 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 Y esto ha sido todo por hoy. Si ha gustado, ya sabéis, dejadme un dedito arriba, suscribiros al canal, activad la campanita para hasta el día de nuevos vídeos y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!